Una convocatoria muy importante, atención, ITIMS 2022. Sí, se trata de juntar a los investigadores, a estudiantes, a graduados y graduadas con el sector productivo de la sociedad. Veníamos hablando de esta encendida, es un poco eso, abrir la universidad para poder encontrar las posibilidades laborales. Así es, estuvimos en la incubadora de empresas de la UNC con Andrés Colombo. Sí, es el programa ITIMS que cogestionamos junto al Ministerio de Ciencia de la provincia, a Global Shapers y al CONICET de Córdoba. Y es un programa bastante novedoso a nivel nacional porque lo que busca es evaluar si investigaciones científicas tienen potencialidad de mercado. Pero esa evaluación la hacen estudiantes, emprendedores y emprendedoras. Así que es un programa que conjuga y lleva a trabajar en el mismo sentido a investigadores de la universidad y a emprendedores, más que todo jóvenes, estudiantes de las distintas carreras de la universidad. Un lado científico y científica se lleva en una evaluación de su proyecto. Y después siguen trabajando, como nos ha pasado en otras ediciones, en llevar ese proyecto al mercado, con muy buenos resultados que hemos tenido. Y por otro lado, los estudiantes se llevan una capacitación que implica el trabajo práctico, en realidad, sobre un caso real. Porque es un trabajo totalmente de validación hecho sobre ideas reales con potencialidad de mercado. Así que es un doble juego, que también tiene esa sinergia que es el vínculo, ¿no? Porque después muchos emprendedores y emprendedoras siguen trabajando con los investigadores. Así que la verdad que es un programa cuya novedad justamente es esa, ¿no? El trabajo mancomunado y multidisciplinar. Tienen esa sustentabilidad desde el punto de vista financiero, económico, de lo que es una startup. Sino que también desde hace unos 5, 6, 10 años, estamos viendo que se busca la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad desde el punto de vista de cuestiones de género. Con lo cual, esa tendencia que venía, que la pandemia intensificó drásticamente, también ese condimento está en este programa. ¿Alguna anécdota, algún proyecto que recuerdes de estos que ya están en marcha? Bueno, sí, hemos tenido lindas anécdotas de empresas que se acercan y dicen, ah, esto se estaba haciendo en la ONC. Este o, bueno, un proyecto con el que hemos trabajando de biofertilizantes que ha recibido financiamiento, que la Facultad de Agronomía le ha transferido la patente al emprendimiento. Un montón de cosas que están, que existen y que no se visibilizan. Entonces, por ejemplo, lo que pasa mucho es que el sector privado no conoce y, digamos, son cosas que están pasando y un poco el rol de este tipo de programas y de la incubadora en general es visibilizar y generar puentes, extender puentes, generar vínculos. En el Instagram, incubadora ONC, Facebook incubadora ONC, ahí está toda la info, estamos publicando de manera periódica. La postulación para los estudiantes es muy simple, es un Google Form donde pedimos algunos datos básicos y, bueno, tenemos 15 días más de convocatoria, con lo cual esperamos que se puedan sumar. Por cualquier duda, también nos pueden escribir en nuestras redes, mandándonos un mensaje directo y ahí también las podemos ver. Y, como siempre, este tipo de actividades son gratuitas, son abiertas y pueden participar estudiantes de cualquier perfil. Las puertas están abiertas y es una hermosa oportunidad para capacitarse trabajando en un proyecto real. Así que esperamos que se puedan sumar. El día de hoy le pasamos a una nota a presentar un grupo que a mí me encanta. Sí, les yujeres, son mujeres. 11 mujeres. Que se juntan en un teatro-foro. ¿Es teatro o es un foro? Es un teatro-foro. Ah, es un teatro-foro, exactamente, donde tratan estas temáticas, básicamente, de lo que es territoriales, ambientales. Y, además, pero lo bueno de esto es que está conformado por estas 11 mujeres, pero que son, mirá, estudiantes, no docentes, de las universidades de Córdoba, Villa María, La Rioja y la Universidad Provincial de Córdoba. Qué bueno, qué bueno. ¿Las conocemos? Dale. La obra que hacemos, esta, Tenga del Patio Regado, nos llevó bastante tiempo construirla, como un año. La forma en la que está construida es escenas costumbristas, escenas de sopilante a lo Almodóvar, muy ridículas, muy graciosas, pero que exageran, digamos, en la ridiculez. Y dispositivos participativos, y así más o menos todo el tiempo, costumbristas, ridiculez y participativo. Y la trama es un grupo de mujeres de un coro de Villa Ness, que quieren ir a comprar terrenos y dan un tipo de discurso que se contrapone a, digamos, a otro tiempo que lleva la gente que vive en el campo y que se manejan de otras maneras. Lo que le estaba diciendo, señora, lo de la foto se la vamos a dejar y, bueno, entendimos, no somos bienvenidas, nos damos cuenta que acá no nos quieren, que no les gustan los barrios cerrados, ni las murallas, ni todas, no aprecian. Esto que hicimos también fue posible porque hubo organizaciones que nos acogieron, que nos recibieron y nos ayudaron con toda la logística. En el caso de la granja y los Molles, eran guardianes y guardianas del monte, y en el caso de Cosquín y San Roque, fueron las asambleas de Punilla y el patio de la Piri. Les Yulleres les brinda un grupo de herramientas a los ciudadanos para que puedan pensarse en el día a día, para que puedan afrontar los desafíos que van a encontrarse de ahora en más. Para mí está muy bueno que la universidad, como universidad, como que vaya al territorio, porque la universidad obviamente tiene un peso que está bueno sentir que te acompañan desde ese lugar y que llevan las herramientas al lugar donde uno está y no siempre hay que ir a buscarlas a la universidad. Para mí eso fue re lindo y fue un poco como un abrazo en ese momento. Y de eso se trata la extensión. Un abrazo de la universidad a la comunidad, ¿no? Qué buena definición. Fue sintetizado, mirá, espectacularmente. Bien, no se pierdan esta obra, este trabajo que están haciendo. Tengan el patio regao. Tengan el patio regao. De la gente de Les Yulleres. Así es, ahora nos vamos a las universidades populares. Aquí seguimos hablando de la universidad que abre sus puertas y sus fronteras hacia los demás. Allí se dan cursos con salida laboral. La idea es poder llegar a la excelencia y al éxito en lo que yo hago. Y eso se logra solamente con el conocimiento. Así que, ¿qué más que la universidad dé esa oportunidad? Y que lo hicieran en mi región. Para los peluqueros eso es mucho. Eso les da un valor agregado a nuestra profesión. Es una oportunidad única. Porque no todos pueden llegar a la capital. Da inclusión, empoderamiento, conexión con otras personas, confianza, credibilidad. Porque el que la universidad me haga un título es porque lo logré, demostrando que yo tengo capacidad para esto. Muy bien, y ahora nos vamos nuevamente, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Sí, al campo activo de esa facultad. Exactamente. Agradecemos a la gente del campo activo. Y vamos ahora a ver cómo es la dosis de fertilización en trigo y cebada. Sí, exacto. O sea, como yo no entiendo nada, usted creo que tampoco. Entonces, veamos la nota de... Entendamos. Entendamos algo. Sí. Bueno, en este lote tenemos una parte, digamos, de un proyecto de investigación que lleva adelante la cátedra, que es el de intensificación agrícola. Particularmente en esta campaña de invierno tenemos dos situaciones, una con riego subterráneo y otra en secano. El lote tiene tres hectáreas, es un lote demostrativo. Y lo que estamos probando, particularmente este año, es ajustar dosis de fertilización nitrogenada en dos especies. Una es trigo, trigo pan, y cebada, cebada cervecera. La idea de este trabajo es mirar un poquito el tema calidad del grano, sobre todo para ajustar requerimientos de nitrógeno, básicamente en cultivos que por ahí están un poquito menos conocidos, como es cebada en este tipo de ambientes, y ajustar, como decía, niveles de fertilización con nitrógeno para ver niveles de proteína en grano. Sabemos perfectamente que la proteína del grano es un componente fundamental en lo que hace a la calidad panadera para trigo, y en el caso particular de cebada, los niveles de proteína en grano también son muy importantes poder alcanzarlos, ya que la industria más altera puede castigar la producción, digamos, puede penalizar parte del precio que se obtiene de la cebada por no lograr algunos niveles de proteína que requiere la industria más altera. Entonces, en ese sentido, en este año tenemos varias condiciones. Tenemos un ensayo donde hay una variedad de trigo, una de cebada, con distintos tratamientos de fertilización nitrógena, dosis crecientes de nitrógeno, inclusive nitrógeno de forma dividida, entre la siembra y el momento de encañazón de las dos especies. Y como les decía, viendo la respuesta que tienen estas dos especies, tanto en la condición con riego como en la condición de secano. ¿De qué dosis estamos hablando? En línea general, hacemos un repaso de las situaciones que han planteado en el ensayo. Bueno, para los niveles iniciales que teníamos de nitrógeno en el suelo, tenemos cuatro tratamientos. Uno que partió, uno que es un control testigo, digamos, sin aplicación de nitrógeno, y dos niveles de nitrógeno. Uno con cerca de los 100 kilos y de 150, 180 kilos de nitrógeno por hectárea, que ese es el tratamiento que vamos a llamar sin deficiencia de nitrógeno. Y hay un cuarto tratamiento donde la dosis máxima está dividida, parte de la siembra, y una parte que vamos a aplicar en una situación, en una aplicación foliar, en el momento de mediados de encañazón de ambas especies, ¿no? Trigo y cebada. Mirá vos, gracias a la gente de Campo Activo que aprendimos sobre el nitrogenado. Exacto, en trigo y cebada. En trigo y cebada. Bien, todos los días aprende algo. Sí, sí, siempre aprendemos. Siempre aprendemos, este programa también es para aprender. Estoy preocupado. Porque ya hablé con la producción y les dije. Tenemos mucho para informar, no hablemos tanto. Mónica, por favor. Sí. ¿Y qué pasa? Somos conductores que tenemos el problemita que hablamos mucho. Bueno, lléveselo nomás, señor director, muchas gracias. Chau, chau, chau. No hay que hablar. No hay que hablar. No hay que hablar. No hay que hablar. No hay que hablar.